Me encontré un angelito que bajó del cielo azul Yo perdí un angelito, corazón llegaste tú Angelito, deja de decir que antes que te vi No conocí el amor y por qué aprendí Eres para mí la dicha que soñé, mi bendición Llegaste en mi soledad como un amanecer Iluminando así, mi corazón todo me said I'm in love with an angel, what he said I love you so, heaven sent me an angel And my angel is you Let me tell you, I was sad and blue With nothing else to do Looking at the rain on my window playing When she smiled at me, then everyone could see The rain was gone I've never been so much in love My heart can tell you so I've never felt this way But now I know, honest I do I'm in love with an angel And I know that she's really real Gotta date with an angel For the rest of my life Angelito, deja de decir que antes que te vi No conocí el amor y por qué aprendí Eres para mí la dicha que soñé La, 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 la